Muy contento, muy contento de llegar a esta gran institución, por la confianza que me está dando la directiva del cuerpo técnico. Muy contento, muy contento por esta confianza, por esta responsabilidad, por la oportunidad que me están dando nuevamente, así que con un compromiso muy grande para brindarme al máximo dentro de la cancha y que todo nos salga bien, lo grupal, lo personal y conseguir los objetivos. Muy contento, muy contento, muy contento, muy contento. Y que tendrán, seguramente al finalizar el año estaremos dando nuevamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!